Hola, mi nombre es Adriana Plazas, pertenezco al Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Soy licenciada en Lingüística y Literatura, Magíster en Lingüística Española y estoy terminando mis estudios en Estética e Historia del Arte. Creo que la fortaleza más grande que tengo es como profesora, amo ser profesora, me he formado como profesora en esta universidad, fue mi primer empleo y creo que seguiré y seguiré. Cosas importantes que considero que debo manifestar es el hecho de que siempre he tenido el amor profundo por los libros y eso se ha materializado en los cursos que he impartido, tanto de literatura como de lectoescritura, en la formación de lectores en esta universidad. Actualmente tengo un proyecto muy bonito que es este que están viendo ustedes aquí atrás, que es el de la caja literaria, y tengo también a mi cargo el club de lectura que cumple 10 años este año. Soy coordinadora del grupo de estudiantes del club de lectoescritura, que es también como un club maravilloso de formación de estudiantes para acompañar a los chicos y mejorar competencias en lectura y escritura. Amo la docencia, me gusta también investigar. En este momento estoy desarrollando un ejercicio precioso con cartillas escolares y también con prensa del siglo XIX. ¡Qué bonito ser tadeísta!